Hay 132 municipios en Aragón que no tienen ningún comercio y deben ir a comprar a otros lugares. Una actividad cotidiana que se complica con los confinamientos de grandes municipios. Lo hemos comprobado en la comarca de Tarazona, donde el confinamiento de la principal ciudad se une la imposibilidad de pasar límites con Soria o Navarra. Marimar Cariñena. Aquí en la capital, en Tarazona, están desesperados. Cero turistas, cero clientes, porque ni pueden venir de Navarra, La Rioja o Soria. Y ahora tampoco pueden venir los habitantes de los 16 pueblos de alrededor de la comarca. 16 pueblos pequeños y cada uno con sus circunstancias. En unos tienen tienda, carnicería, pescadería, panadería y se apañan. En otros solo un pequeño comercio con lo básico y en algunos no tienen nada. En este último caso sí que pueden venir aquí a comprar a Tarazona, siempre que sean alimentos de primera necesidad y con una declaración responsable y un ticket de compra. En todo caso, supone un trastorno para la vida cotidiana de estos municipios. Hemos recorrido algunos de ellos para ver cómo se las apañan los vecinos, con resignación y con paciencia. Cerrada Tarazona, las repercusiones se notan a kilómetros de allí. La ciudad es la gran proveedora de los pueblos de la comarca. Algunos, como Santa Cruz de Moncayo, no tienen ni una tienda. Así que se les permite romper ese confinamiento para comprar bienes de primera necesidad. Ha repartido el ayuntamiento y demás, nos han repartido una declaración jurada. Con eso y con los tickets de compra y demás, pues con eso es con lo que bajamos a Tarazona y se puede pasar y demás. Cerca de allí, Litago es el ejemplo de que en el medio rural tener una tienda no garantiza tener de todo. Aquí lo básico lo tenemos, por ejemplo, arroz y cosas más de eso. Ahora, pescado, carnes y cosas más de eso, no. Los vecinos lo llevan francamente mal porque están acostumbrados a bajar a Tarazona y ahora se tienen que desplazar a otro municipio, que es Borja, el más cercano. Tarasporte Público nos lleva a Tarazona, no a Borja, y la gente que es usuaria del transporte público lo tiene complicado. Pueden ir a Tarazona, al médico o a trabajar. Y mientras, al otro lado del confinamiento, los comercios notan la bajada de clientes. Es desesperante porque ello significa mucha pérdida de ventas, porque los ciudadanos de los pueblos de la comarca son buenos clientes del comercio de Tarazona. Pues esperemos que esto se solucione lo antes posible para poder seguir adelante. Esperan que el confinamiento no se alargue más allá del 15 de febrero. Gracias.